Galácticos saludos a los Robianos. Hoy toca entrar en la narrativa del gran Isaac Asimov para comentar este Journey to Foundation. Mucho que contar. Construir el mundo que presenta Journey to Foundation partiendo de la riqueza narrativa de una serie de novelas desarrollada en un mundo futuro es una labor titánica. Y para adentrarnos en ese mundo tomamos el papel del agente World, de la Comisión de Seguridad Pública. Lo que a priori parecía ser una investigación rutinaria acaba resultando en una odisea llena de traiciones donde toda la comunidad está en peligro. Una aventura en la que precisamente todo el peso recae en su parte narrativa, convirtiendo la amalgama de géneros que giran a su alrededor en el envoltorio perfecto de una historia rica y elaborada. Quizá por esto no estemos ante un producto para todo el mundo, pero sí ante un trabajo encomiable a tener en cuenta. Si bien es cierto que Journey to Foundation resulta algo decepcionante en muchos aspectos, la fuerza e ímpetu puestos en contar algo interesante se refleja en el doblaje completo a nuestro idioma. Algo que sin duda ayudará a degustarlo mucho más fácilmente y por mucho más gente. No todas las actuaciones están a la altura con algunas voces fuera de lugar, y te lo aseguro que yo no salgo, pero el esfuerzo para hacer más creíbles los complejos entramados geopolíticos que nos encontraremos bien merecen nuestra máxima atención. Por esto mismo es importante saber a qué nos enfrentamos. La aventura que nos presenta Archiette es precisamente eso, una aventura con todas las letras. Y quizá también, por ofrecer un conjunto más tangible, encontramos secciones de puzzles, sigilo y acción. Es aquí donde el equilibrio de su propuesta se complica y comienza a mostrar debilidades. ¿Por qué no están a la altura? Desafortunadamente, todos estos añadidos se sienten arcaicos y poco profundos, pecando demasiado de estereotipos jugables de la propia tecnología. Técnicamente es demasiado funcional, los personajes no están mal, pero las animaciones y texturas no son lo mejor de su oferta. Los fondos estrellados o planetarios son imágenes de baja resolución, los efectos de disparos o explosiones algo austeros, y ni siquiera los interiores saben convencer por un trato de materiales muy mejorado. Además, el juego no soporta el modo 120 Hz. Un precio de pagar por salir en otras plataformas, de las que PlayStation VR2 da la mejor parada en cuanto a resolución, iluminación y uso de gatillos hápticos o vibración del visor para ciertos momentos. Además, cuenta con el seguimiento ocular durante las conversaciones haciéndolo más fluido y natural. Los desarrolladores han apostado fuerte con Jornito Foundation y precisamente por eso tenemos dos caras en la misma moneda. Una narrativa sólida e interactiva con una contrapartida jugable demasiado áspera. El doblaje de todas las conversaciones ayuda a construir un mundo muy interesante y disfrutable si no te tomas muy en serio el resto de sus elementos. Un cúmulo de situaciones que, si las tomamos como simples compañeros de viaje a una historia compleja, narrada sin prisas y con todo lujo de detalle, encontraremos un producto con mucha dedicación. Una auténtica lástima para un título que apuntaba manera. Tu adiestramiento no contemplaba esta coyuntura. Recuerda a quien le debes lealtad. Me da igual lo que diga Basar. Encontré el término habilidades mentálicas en una base de datos histórica de los inicios del imperio. En definitiva, buen juego. Como positivo destacamos la historia con toma de decisiones, el doblaje al castellano y su variedad jugable. Y por la parte negativa menos positiva, esa variedad jugable que se queda a medio gas. El dudoso equilibrio entre esas partes jugables, las decisiones podrían dar más de sí y técnicamente es muy justo. Recuerda, tienes este análisis más extensos detallado en la web de readovirtual.com donde puedes dejarme tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, no sin antes recordarme que sigo sin ver la última temporada de la serie Fundación y me tengo que poner mal en ello. Así que no sean tan perezosos como yo y suscríbanse, denme un like chito, active la campanita y si el futuro no os preocupa financieramente hablando, echen un un eurillo al patrón. Un saludo a los Robiano y que la realidad os sea leve.